Música Yo tengo una ñaquesita que se muestra en sonora Que cuando ya va en la cúpula es que la veré se enamora Yo tengo una ñaquesita que se muestra en sonora Que cuando ya va en la cúpula es que la veré se enamora Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece el sirenito Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece el sirenito Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece el sirenito Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece el sirenito Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita Te dejo Ay, ñaquesita, ay, ñaquesita